Líderes de Naciones de África instaron este lunes a los países miembro de la Unión Africana y a las comunidades económicas regionales a ejercer esfuerzos concertados con el bloque en aras de fomentar la integración continental. Los líderes africanos plantearon este llamado durante la sesión inaugural de la primera reunión de coordinación semestral de la Unión Africana y las Comunidades Económicas Regionales, al margen de la cumbre del bloque, celebrada del 4 al 8 de julio en Niamey, la capital de Níger. Durante el encuentro, el presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, destacó que los 54 países miembro de la Unión Africana rubricaron el acuerdo del área de libre comercio continental en el periodo de solo un año, lo que convierte a este proceso de ratificación en el más rápido de la historia de la organización. El mandatario también subrayó la necesidad de replicar este éxito en otros tratados continentales y regionales, con miras a sacar provecho de las ventajas potenciales de otros acuerdos adoptados a nivel continental en pro del desarrollo socioeconómico de África, lo que a su vez serviría para garantizar los objetivos de la Agenda Africana para 2063. CGTN, en español.